La vida la he vivido siempre sobre un escenario Dólean las emociones de mi corazón Abriendo siempre mucho el alma en todas mis canciones Viviendo siempre el aplauso, así soy feliz ¿Será que cuando estoy cantando me olvido de todo? Quisiera siempre estar cantando y no recordar ¿Cuándo más me necesito tú me abandonaste? Porque si yo te daba todo me pagaste así ¿Y ahora qué es tu mujer infiel? ¿Qué te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía? ¿Qué te va a doler perder mi amor? ¿Y te vas a morir de llanto y dolor como me estoy muriendo? Recuerdo con mucha nostalgia todos esos días los que pase a tu lado Tarda niña a darte cuenta de lo que valías ¿Quién dicen que el amor es que eres la gran verdad? ¿Y ahora qué es tu mujer infiel? ¿Qué te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía? ¿Y ahora qué te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía? Gracias por ver el video.